La artesanal tiene mucho más, hasta saboriza mejor que las otras porque estás hablando de la cerveza que es mucho más intensa, entonces al cocinar con una cerveza roja, con una cerveza negra o la golden, en este caso que es para este fin de semana, todo lo que son las reducciones que vos podés hacer con la mostaza, con lo que sea, con la misma cerveza dentro de la carne o dentro de lo que vos cocines, la caramelización, el sabor que toma la comida siempre lo va a hacer un poco más, va a resaltar todos esos sabores, entonces a eso apuntamos y a eso también queremos, por donde queremos ir, donde vos encuentres que la cerveza está también en la comida y bueno, también en el bar porque vendemos solo cerveza y alguna agua saborizada y gaseosa, no hay otra bebida para compartir, o sea, te tiene que gustar la cerveza y venir y compartir esa noche de cerveza, entonces es el espíritu que le queremos dar porque buscamos también que San Carlos Sur tenga ese espíritu gastronómico, cervecero, con los chicos que están acá instalados en San Carlos Sur también, entonces bueno, siempre que pensamos, siempre que charlamos hablamos de esa cuestión, ¿no? De San Carlos Sur que tenga esos sabores, esa tradición que se mantenga la cuestión cervecera, entonces bueno, buscamos ese vínculo con la comida. Claro, esa impronta, esa impronta, como fue históricamente la capital de la cerveza por la fiesta, bueno, que continúe. Exacto, que continúe y bueno, seguir buscando y seguir explorando en la cocina porque también, qué sé yo, cuando vos le propones a un chef decís, no, quiero usar esto, quiero usar lo otro porque lo proveo, porque me gusta, porque me parece que puede quedar bien, bueno, ahí también está un poco la cabeza para ser abierto y para probar y bueno, y la gente también, porque hoy son un, hoy cocinamos unos, lo llamamos Golden Rolls, que buscamos un poco jugar con las palabras también, para notar eso, que jugamos con algunas palabras para la comida y la verdad que hacer un Golden Rolls, ¿qué es un Golden Roll? Estamos hablando de zanahorias, berenjenas, todo el hueso asado, entonces el sabor que adquiere la cebota, la berenjena, las zanahorias, también el zucchini que está dentro de este Rolls de matambre del cerdo cocinado, cocido a la cerveza rubia, tiene como un impront de sabores donde está el tostado del asado, de la berenjena o la zanahoria, combinado con el sabor de la Golden, que es un poquito más dulce, después está la carne, entonces se arma tú una cuestión de sabores ahí súper interesante.